Bien sé, con tu cariño yo pude contar y todo ello lo quise guardar. Un tesoro, pasé estos últimos años, atrapado sin ti, de porcelana yo me cubrí, para siempre. En este ser no escapar no puedo, esta prisión es un maldito sueño, una condena de esta manera, matar a la vida solo causa pena, ver que te cantan y yo no puedo, decirte que a nadie eres lo más grande, lo que yo más quiero. Pero tu magia me ha enrugado y yo de nuevo me encuentro a tu lado, por fin mi sueño se ha cumplido, aunque por ello el alma ha vencido, nada me importa, no tiene presión, poder cantarte y poder decirte lo que por ti siento. Ahora que vuelvo para andar contigo ya puedo cantarte, de la beca y de alma que ya puedo amarte, que a quien cree que al cantar la vida, al cantar el alma, como el buen y novato para enamorarte. Por ti quiero morir, por ti quiero morir.